Y Guardacostas del Pacífico se encuentra realizando diferentes patrullajes en la zona marítima por cuestión de los robos que se han registrado en las últimas semanas en Altamar. La idea es evitar que este tipo de situaciones se repitan en esta Navidad. Ante los hechos delincuenciales en días pasados en Altamar, donde unas embarcaciones fueron atracadas, el Cuerpo de Guardacostas del Pacífico anunció el reforzamiento de las operaciones navales con el fin de prevenir estas situaciones. Teniendo en cuenta esto, la Armada Nacional, la Fuerza Naval del Pacífico, ha dispuesto un plan de seguridad supremamente intenso con la participación de buques de superficie, aeronaves y unidades de guardacostas con el propósito de vigilar en una forma mucho más exhaustiva lo que son esta área específicamente donde ocurrieron los hechos, así como los diferentes sitios utilizados por los turistas y también por la población para poder acudir a sus sitios de descanso. Lugares de destino de los visitantes y de gran afluencia de personas también tendrán vigilancia especial. Hemos colocado una unidad de guardacostas tiempo completo en el sector de Juanchaco y Ladrilleros, otra en el sector de Maguipi, que es donde, de acuerdo a informaciones que tenemos no formales, es donde los bandidos o los asaltantes salen con mayor frecuencia a asaltar a nuestros pescadores. En la Bahía Interna de Buenaventura también harán operativos. De igual forma, en el interior de la Bahía continuaremos manteniendo los controles, tanto para buques de alto bordo como para todas las embarcaciones que hay en tránsito a los diferentes sitios turísticos, al igual que el interior del Estero San Antonio, que estamos con la Infantería de Marina, estamos articulando una operación, un plan, con el propósito de disminuir la presencia de los bandidos que se están acentuando mucho en este sector. La Capitanía de Puertos verificará la documentación, idoneidad de motoristas y elementos de seguridad para que las embarcaciones que salgan a la mar cumplan con las medidas de seguridad. Y así hemos terminado media hora de información para todos ustedes en el Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!